Tengo cómics, tengo postes, tocanos en la pared Tengo que ir a clase y tengo que pagar el alquiler Podemos quedarnos juntos, tú y yo solos Podemos quedarnos solos, puedes venirte aquí Tengo discos, tengo libros y tengo un radio y tele Tengo poco en la nevera y mi cama por hacer Pero podemos estar juntos, tú y yo solos Este viernes se van todos, puedes venirte aquí Podemos quedarnos juntos, tú y yo solos Este viernes se van todos, puedes venirte aquí Podemos quedarnos juntos, tú y yo solos